¿Qué quieres, niña? ¿Eh? Me asustaste. No me dices. ¿Quieres jugar a maneras? Ay, claro que no, niña. No me dices. No me dices. Ay, a ver, ¿qué no entiendes? No te quiero ver aquí. Lárgate de mi vista. No te quiero ver enfrente. ¿Estás sorda o qué? Lili. Mi amor, no molestes a la señorita. ¿Ah, esta mujer es tu hija? ¿Ah? Pues a ver si la educas. Enséñale que hay clases diferentes y que no se puede dirigir a una persona como yo. Es una niña, señorita. Pues enséñale. Y váyanse a bañar las dos porque las dos apestan a muerte. ¿Cómo te atreves a tocarme, gata estúpida? Lo mismo digo yo. ¿Cómo te atreves a ofendernos a mi hija y a mi? A ver, no te das cuenta. En este lugar ya hay demasiado cochinero como para que aparte lo vengan a adornar un par de por dioseras. Nuestra ropa es de pobres, pero estamos limpias. Además, mi hija es una niña. Pues no me importa. A ver si la educas. Y no quiero que me vuelva a tocar con sus manos asquerosas. Los niños son así. Y estaba jugando, por eso se ensució. Claro, nada más que asco. Deberías cambiarla. Te debería dar vergüenza salir así a la calle. Te debería dar vergüenza salir así. ¡Gracias!